En la Ligua le dieron un cordial recibimiento a la seleccionada nacional de fútbol femenino Camila Saez, que actualmente juega en la defensa del Rayo Vallecano en España. Fue invitada por las autoridades de la provincia de Petorca para compartir un desayuno con niños y niñas de la localidad y así contar sus experiencias y esfuerzos que la llevaron al lugar donde ahora está. Poder traer a la Camila acá para que compartiera con los niños que les gusta el deporte del fútbol, especialmente las damas, y poder contar también el sacrificio, que todo con esfuerzo y perseverancia se puede lograr. Estamos contentos, estamos orgullosos, no porque sea mi hija, pero todo el esfuerzo que ha hecho, todo el sacrificio que se ha hecho para llegar donde está. Pura perseverancia y pura fuerza. Atentos escucharon su historia futbolística que comenzó cuando ella tenía 5 años. Desde aquellos tiempos ya andaba detrás de un balón, en el colegio jugaba solo con hombres, pero eso para ella no fue un problema, más bien ahí es donde aprendió el roce fuerte de esta actividad. Estamos muy contentos de recibir en la tarde de hoy a Camila Sae, Orión de la Ligua, una vecina de nuestra querida comuna. Ella es seleccionada nacional, ha tenido un desarrollo muy importante en el fútbol europeo y ha representado a nuestro país en el reciente Mundial de Fútbol Femenino. Así que para nosotros como gobernación la verdad que es un privilegio poder tenerla hoy acá. Me encanta compartir con los niños, creo que son el futuro de Chile y si hay niñas que quieran jugar fútbol y las puedo apoyar de alguna u otra forma o darle un consejo para mí, es súper importante y muy grato. Que sigan entrenando, que sigan perseverando, que es difícil el camino, pero que al final de todo se ven los frutos. Me pasó a mí y creo que si lo pude hacer yo, cualquiera lo puede hacer. Pero fue a los 14 años cuando supo que esa era la profesión que le apasiona. Desde entonces ha contado con el apoyo incondicional de sus padres, amigos y familiares, quienes han visto cómo ha logrado superar obstáculos hasta ser profesional y jugar en un Mundial. Me gusta ver la motivación de las niñas, hay esta juventud acá en la Ligua y sería rescatable que, como decía Camila, que se acercaran también a mirar lo que es el fútbol acá porque hay mucho talento. Me gusta porque es difícil que se presenten a estas oportunidades acá en la Ligua. A mi hija le gusta el fútbol y por acompañarla a ella estoy acá. Muy bien porque podemos tener la oportunidad de saber cómo ella llegó a ser profesional. Sí, me encanta. Quisiera ser profesional igual que ella. Perseverancia, sacrificio, esfuerzo y dedicación fueron las palabras que se repitieron durante la jornada. Todo es difícil, pero nada es imposible. Hay que estudiar para enfrentar la vida y lograr los objetivos. Sabios consejos de una luchadora que le dobló la mano al destino y hoy triunfa en Europa.